Bueno, en realidad era mi cumpleaños, así que estábamos almorzando en familia en un club. Nos habíamos ido temprano y mi marido vino a buscar algo que se había olvidado, tipo 3 de la tarde, y encontró que la casa estaba revuelta. Faltaban algunas cosas mías de oro, faltaba plata. ¿Mucho dinero? No, muy poca plata, porque en realidad era para pagar impuestos, jardín del nene. Era muy poca plata, por suerte, pero más que nada en mal momento que pasás, de llegar a tu casa, encontrar todo el ordenador arriba, que te han tocado los tuyos, la cosa de los chicos, esa es la angustia, que te entran, que te ultrajan así, de un momento para otro. Increíble, plena tarde. Sí, ha sido al mediodía, calculamos. Los vecinos nos dicen que ellos estuvieron a diferentes horarios entrando y saliendo, así que imaginamos que nos sigan más de, no sé, 5 minutos, que entraron por la puerta de enfrente, que tiene una ventana pequeña, abrieron esa ventana, entró seguramente un menor, porque es lo único que puede entrar, un menor, así que han entrado y, bueno, no sé si han hecho entrar a alguien más, por lo pronto pareciera que no, hay una ventana abierta y se nota que han hecho el intento de abrir un ventanal grande que no se puede abrir, pero, bueno, por lo pronto parecería que nada más que eso. Entraron y salieron por la misma ventana de la puerta, me decís. Sí, 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 porque no hay puertas violentadas, no hay ventanas abiertas, solamente un vidrio, como que han intentado abrir, pero se abrieron el vidrio, pero no abrieron la ventana. Claro. Bueno, y la sensación que te queda de entrar y ver todo revuelto, ¿no? Sí, eso es más que nada, me parece, y la sensación de vulnerabilidad, aparte. O sea, no hay manera de sentirte segura en tu propia casa, esa es la cuestión, y que no sabes qué toquetearon, qué vieron, qué no vieron, qué... Y bueno, y eso te queda esa sensación de que no sabes ahora qué pasa, cómo seguir, es difícil. El miedo de volver a dejar la casa sola. Sí, el miedo, uno por ahí piensa, bueno, vivo en una zona que pasa mucha gente, eso te parece que te da un poco más de seguridad, pero tampoco lo es, tampoco eso te garantiza nada, un domingo, a la tarde, no. Y que vos decís también, como vos decís, centro, ¿no? Pleno centro. Por eso, no porque sea el centro, sino por la cantidad de gente que transita por ahí. Claro, viene más gente para este lado, supuestamente, pero bueno, no es un impedimento a la hora de entrar, evidentemente. Lo hacen con una rapidez y una destreza, se ve que, bueno, les da la posibilidad de entrar en un ratito, salir y que nadie se entere. Justo el día de tu cumpleaños. ¿Qué se llevaron? Sí. Una bolsa de pañales, de mi hijo menor. ¿Una bolsa? Sí, había dos bolsas de pañales, una que es exclusiva para uso de varones y otra que es mixta, y se llevaron a mixta. Claro. Es una tontería a lo mejor, pero es la anécdota, digamos, porque es lo único que se llevaron aparte de lo que les conté, es raro. Me decís que se podía haber... El día de mi cumpleaños, ¿no? El día de mi cumpleaños, sí. ¿A una amargura? Sí, 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 sí. Y creo que hubiese sido de todos modos, aunque hubiese sido mi cumpleaños o no, es un momento así. Y bueno, y esto de que no se pudieron llevar más nada porque no pudieron abrir otra ventana o una puerta, ¿no? Sí, no hay mucho que llevarse, solamente los electrodomésticos básicos de cualquier hogar, la tele, el microondas, supongo que no la han llevado porque pasó algo con la ventana y hay una situación rara. Yo pienso que han escuchado algún ruido o algo y se fueron, yo supongo eso, porque... O queda muy expuesta, las ventanas que se pueden abrir dan al frente y estaban muy expuestos, supongo yo. Han intentado y se han sentido expuestos. No sé, realmente hacer hipótesis es como medio por nada ahora. Y ahora queda ser la casa más segura, uno se pone como más, pone rejas, alarma y bueno, y eso será el siguiente paso a seguir y tener un poco más de cuidado, pero uno no sabe qué hacer más que esto. Bueno, los vecinos me decías que no vieron nada. No, 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 inclusive están asombrados la mayoría porque enfrente, los más cercanos han salido durante todo el mediodía, la tarde, acá hay gente que labura los domingos al mediodía despachando comida y ha venido gente, ha transitado gente y bueno, no sé. Es un menor chico de contextura, ¿no? Porque si no, entrar por la ventana vemos que debe tener unos 25 centímetros de ancho por medio metro de alto. Sí, sí, es pequeño el lugar, sí que ha sido menor, seguramente, sí. Sí, nadie en mi contextura chica tiene que haber sido, por lo que es posible que haya sido un menor. Gracias.